Me llaman Johnny Benz Me llaman Johnny Benz El sol, la brisa y el mar Con suave alfombra de arena De mi patria es una escena Que el cielo nos hizo dar Y se puede disfrutar Porque allí siempre es verano Y al orar como cristiano Yo digo en cada oración Si existe reencarnación Vuelvo a ser dominicano Y... Oh Dominicano Dominicano Un pueblo trabajador Es el que hay en mi tierra Que no le gusta la guerra Si no lesionan su honor Es una tierra de amor Donde al llegar un hermano Todos le tienden la mano Con amistad y honrame Y si yo nazco otra vez Vuelvo a ser dominicano Árboles hay Por no quiera Con sus frutas más sabrosas Y en mi tierra prodigiosa Los cocos y las palmeras Los cocos y las palmeras Que forman largas liberas Refrescan al aldeado Y la ropa como el llano La convicción me la da Si vuelvo del más allá Vuelvo a ser dominicano Te dije que dominicanísimo No mi ¡Ja! ¡Ja! En mi quisqueya preciosa Nuestra raza es la mestiza Se admira la piel pobreza En una punta hermosa Con la sonrisa graciosa Que ella hereda de lo hispano Y este sabor africano Que en el cuerpo le retomba Si yo escapo de la tumba Vuelvo a ser dominicano En la América morena Cada pueblo es como el mío Van derramando los ríos El agua de orgullo plena Cada patria es la más buena Según cada ciudadano Yo lo digo en tono sano Y se lo repito en serio Si salgo del tema en serio Vuelvo a ser dominicano ¡Sí!